¡Suscríbete al canal! ¡Pobre, pobre, 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 jota! Bueno, digo pobre jota, pero en realidad, todos los culés, vaya semana que están teniendo, que, miren, deberían estar acostumbrados, yo lo pienso, y después de una década en la que todas las temporadas viven este tipo de semanas, pues, al igual, ya deberían estar acostumbrados. Pero, oigan, miren, miren, hace ya un buen tiempo que, a pesar de que el canal creció en su gran mayoría haciendo comentarios del chiringuito, de cómo habían debates de Guti, jota, no sé, el opinólogo Carrasco y todo eso, ya hace mucho tiempo que no le subía algo así directo del chiringote, enfocándome en un tema que haya salido del chiringote, ¿no? Habré comentado algo por ahí, habré dado alguna pinceladita en algún video, pero no me enfocaba en realidad en eso, porque al final, creo que cada vez me aburre más el chiringote, pero esta semana es que, bueno, se tiene que ver porque se tiene que ver y disfrutar. Pero, miren, se podrán pensar que a Jota lo humilla o se burla de él Juanma Rodríguez, Roncero, Guti, no sé, José Luis Sánchez, y no, la mayor humillación, porque es una humillación directa, yo no engaño a nadie diciéndolo, que es una humillación directamente de Kim, porque lo que ocurre con el Barça, miren, lo que ocurre con el Barça es que se mienten entre ellos, y así se lo pasan bomba, vamos a ir por el doblete, estamos mejor que nunca, hemos vuelto, el anuncio de Chávez, el anuncio de Chávez nos ha resucitado y vamos por la sexta. O sea, ¿qué hora es? Me pueden decir, ah, que son las 12 menos 6, ah, la sexta, bueno, perfecto. Y se creen entre ellos sus mentiras y se alimentan, se alimentan, se alimentan, se alimentan y se alimentan ellos mismos, que al final, cuando viene alguien de su bando y les dice la realidad, ya puede ser en forma de Kim, ya puede ser en forma de Gundogan, ya puede ser en forma de, no sé, alguien de ahí, lo tratan como si fuera un Mindundis que quiere lo malo para el Barça, que es una guerra civil y que aquí tenemos que ir todos a por una, no podemos estar divididos porque así es como van malas cosas, pero claro, cuando hay un bando que es inteligente, quiere lo mejor para su equipo, con realidad, con autocrítica y con sinceridad, y luego el otro bando que desafortunadamente es muy común en el mundo, desafortunadamente para ellos no, que ellos sigan así, un bando que es inútil, que se cree mentiras, se cree la propaganda de Y que Botty, que Botty, que Botty la porta en el Spotify o en Montjuic, y se lo creen, que Botty, que Botty, que Botty, pero no, no es así. Lo que pasa cuando generas tantas expectativas Es que esas expectativas Llegan a los jugadores, los llenas de presión Y claro, a la primera que les mete un gol Dembélé, se empiezan a poner Locos, ¿qué puede pasar aquí? ¿Cómo vamos a resolver esto? Y con tanta locura Con tanta euforia de la mala Pues te lleva a hacer errores inútiles Como cometer un penalti inútil que hace El que hace Araujo con la roja Bueno, que no es penalti, pero es roja Y pasa Lo que pasa, lo que yo les digo es que Si dijeran La verdad, como, bueno Yo digo básicamente lo mismo que dice Kim Que su argumento, si dijeran la verdad Si bajaran los humos Y si fueran un poco más humildes Y que fueran con la realidad No les pasaría esto, ya no te digo Que vayan a ganar la Champions, porque también Tienen una plantilla mediocre Que a base de inflarlas con Golden Boys Y mentiras de los Pedri, que no aparece en ningún partido En años y años y años, sino pues No se dice nada Con los Gabis Golden Boy Con los jugadores que vas ahí Los inflas, los inflas, los inflas Y al final la realidad siempre vuelve Pero a lo que iba Que si tú dices la verdad Bueno, dices Tenemos una plantilla Que poco a poco Podremos optar a algo Que igual y El objetivo son los octavos Igual y Llegar a cuartos es la verdad Pero si pones Queremos la sexta Queremos la sexta Queremos la sexta La única sexta Que te llevas Es la sexta Humillación en Europa En los últimos seis años O igual Y hay más Porque también le tienes que añadir Que en una los humillan en grupos Y luego pasan a Europa League Y también los humillan ahí Lo que resulta En dos humillaciones por año Pero bueno También Miren Yendo un poco más a fondo Este tema Lo de Kim Me parece perfecto También él lo decía Que no hay que alocar No hay que alzar las expectativas Que luego iba Laporta Al solo para culés Y decía que hay que creer Hay que ir al Camp Nou Y creer que vamos por la sexta Que podemos ganar la liga Y él muy inteligentemente dice No hay que bajar los ánimos No hay que llenar los juegos de presión Y ya está Pero no Jota dice Yo voy con los Ah no, 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 no Ya me acordé Cuál es directamente el palo que le mete Que le dice que vende humos Y que él no va ahí Para decir Que en Mbappé se va a entrar Quién es Kubar Sí Directamente lo señala él A Jota Uff Y cómo se puso eso Se los enseñaría aquí Pero no puedo No puedo No me dejan Creo Que Al único culé Que de verdad te he visto Sincero y correcto Es a Kim Han pasado muchos El opinólogo Jota Cristóbal de Soria Y todos son los mismos inútiles Al final les va Como les va por esa gente también Que nunca se den cuenta Que Gundogan Sea el malo de la película Que Kim Sea el malo de la película Y que Xavi Que culpe a los árbitros Que Jota diga que No los dejaron pasar Por los árbitros Que al final Se lo crean Así Pasa lo que pasa Y luego también Para relacionar al partido Contra Contra el City Que boh Sigo disfrutando Miren como estoy disfrutando Ese partido Contra el City Que nos dicen No Yo hubiera preferido perder Que a pasar como el City Que diga Que a pasar como el Madrid Espero que se estén riendo conmigo Y si no lo hicieron a la primera A la segunda Como lo disfruto De verdad Esta semana está siendo Nada más y nada menos Que Gloriosa A más no poder Que bien Que bien Que bien Esas semanas Anuales Temporales Pero bueno En fin Luego les comento Muchas más cosas Noticias que hayan salido Ya sea de Rüdiger De cómo vivieron los penaltis Lo que sea También Hay que empezar a ir preparando Esa eliminatoria Contra el Bayern Que puedes pensar que Oye Es en mucho tiempo Todavía queda tiempo Pero no Está a la vuelta de la esquina Que no es la próxima semana Pero sí La siguiente después En fin No queda mucho más que comentar Ya simplemente te recuerdo Lo del canal Del Witter Reveal Que siempre lo estoy comentando Creo que ya estamos a punto Llegar al 10% De la meta De los mil suscriptores Y para el que no lo sepa A los mil Sabrán quién soy El que ha estado aquí Algunos años Detrás de la pantalla esta Pues bueno Ya sabrán quién soy Y también Sortearé Cosas bombas Grandes y gloriosas Oye Quedó muy bien Cosas bombas Grandes y gloriosas Por ejemplo Esta camiseta Que tengo aquí Uy Firmada por Vinicius Me la firmó en Barcelona Cuando fue Brasil En el verano En fin Bueno en fin En fin Después de 5 enfines Muchas gracias Por estar aquí Siempre apoyando De la mejor manera Sabes que lo aprecio Muchísimo Y ahora Que tengas muy buen día Que tengas muy buena noche Y nos vemos En el siguiente A la Madrid Y adiós ¡Suscríbete al canal!